Están en trabajo, esas cosas que comunican Y no se me quitan estos pinches, ya no me tomaron Por aquí ni agua me dan chingado La banda, toquen todo Aunque no sean este traje, se de nada La fe de esta bolita y el pobre no soy de rancho Porque sé que te fascina por jugar a la parola Y no se me quitan estas ganas malditas de llamarte Si sufres por qué te quiero, no sé, no sé, no sé qué chingado me dice Pero bien, no puedo Ay, papá, chingado Hola, moneta, sola La banda, toquen todo Aunque no sean este traje, se de nada La fe de esta bolita y el pobre no soy de rancho Porque sé que te fascina por jugar a la parola Y no se me quitan Estas ganas malditas de compadro Y no se me quitan Y no se me quitan Estas ganas malditas de compadro ¡Suscríbete al canal!